Siéntense, que siéntense no duele No duele Vámonos, busquen una silla, siéntense Que podemos hacer algo ahora, please, vamos a seguir Vámonos, busquen una silla 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, todo esto queréis ser este aniversario De trabajar bien Obviamente deberías ir aquí Enganchándole con todo, va? Y por favor si tocas aquí ¿Querían agua o que buscaban? No, 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 no. Un, dos, una sola flor por mesa, una sola, levántenla. Ok, ahora sí, una sola flor por mesa, levanten la mano cuando la tengan. Ok, se van a sentar y al ritmo de la música van a rotar la florcita. El que se quede con la flor en la mano algo le va a pasar. We're going to play music and you guys have to rotate the flower. Whoever. Pásala, florcita, pásala, pásala. Pásala, florcita, estamos practicando. Párala ahí, párala ahí, párala. Ok. Eso fue ensayando. Vamos a hacer una práctica. Ok, le queda la flor, ¿no? Let's go, súbela. Pásala, pásala, pásala. Hola, mamita, me gustó. ¿Quién se quedó ahí en esa mesa? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? Chama, ¿no te quedaste con la flor vos? Chama, ¿no te quedaste con la flor? Chama, ¿no te quedaste con la flor? Ok, como ustedes se quedan con la flor, you guys have to dance. Tienen que bailar. El que se quede con la flor en la mano, tiene que bailar, así que vim bien. ¡Vamos, vamos para el papa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá, vamos, vamos! ¡Papá, vamos, vamos! ¡Papá, vamos, vamos! ¡Papá, vamos, vamos! ¡Ay, está bien, se va a vivir en el que! ¡Let's go! ¡Papá ¡Papá! ¡Papá, vamos, empez! ¡Ay, ay, 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 ayy! Ok, en vez、 vamos,ご響. ¡Papá, vamos, vamos! ¡Sis dí Produz! ¡Canta, canta, canta! ¡Vamos! 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 Ok, ok. ¡Vamos a la silla! ¡Vayan a enciéndense! ¡Y pasen la flora otra vez! ¡Pasen la flora! So let's see Dale TJ López But wait, 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 wait Lo que tenga ahí tiene que pase una flor también You guys have to pass a flower Because you have to pop Okay, let's go TJ López ¡Que comience la fiesta! ¡Pásala amor! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Pásala chú! ¡Pásala chú! ¡Pásala chú! ¡Pásala chú! ¡Oh mío! ¡Pásala chú! ¡Oh mío! 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 Both of you guys Both Kirai y Onil Come on Ha 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 Onil ¡Oh mío! Ok, vamos a empezar a decir ¡Que venga! Onil, ¿lo has to come here? O para por par No vamos a visitar the party Until you guys come here ¡Oh mío! ¡Oh mío! ¡Un aplauso para ellos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso. Oye, ¿qué se quedó ahí en la tren en aquella mesa? Una vez de atrás. Ven suyapa. Suyapa, ven para acá. Papá suyapa. 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 Ahí viene. Oye. Lo que sea, aunque bailes. Ana, ¿por qué las otras veces no bailan? Porque espérate, mami, suavecito. Que va un espacio, mi amor. Ay, mi amor. Dale, DJ Lopez. Dale. 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 Dice. No, no. Vamos. Vamos a ver, vamos a probar, DJ López Primero, vamos a llamar a Mr. Pretty Acha Acha Hola, hola, chau Very very thankful for what you have done It's absolutely surprise to me Ah, there you go And I'm so proud of each and everyone of us The whole Scuric family That, you know, I'm overwhelmed ¡Gracias por mi cumpleaños de mi cumpleaños de mi cumpleaños! ¡Gracias por 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 mi cumpleaños! maría allá están los platos yo creo que al otro lado era para mí lo que viene y yo creo que sí y de allá para acá yo creo que es linda porque yo miro que ya vienen para acá a ver cómo caiga de aquí para allá para acá me voy a correr también porque no me van a dejar sin nada ¿A dónde está la cola? ¿A dónde está la cola? ¿A dónde está la cola? ¿Dónde está la cola? ¡La cola! ¡Ahí está! ¡Ando buscando la cola! ¡A dónde?